Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su sección que es show y es que el día de hoy nos salimos a la calle pues a hacer diversas preguntas capciosas ¿con qué objetivo? bueno, de determinar quiénes son más inteligentes los hombres o las mujeres ¿quieren saber cómo nos va? ¡acompáñenme! ok amigos, nos encontramos aquí con nuestro primer participante para ver, para determinar pues, quién es el mayor intelecto si los hombres o las mujeres ¿cuál es su nombre amigo? Rafael Amores ok, Rafael, ¿ya está listo para contestar estas preguntas? si, listo ok, le voy a hacer la primera pregunta dice usted va manejando un camión en la primera esquina se suben 20 personas en la siguiente esquina se suben 10 personas en la siguiente esquina se bajan 8 personas ¿cómo se llama el conductor de ese camión? pues nunca me dijo el nombre fueron 22 personas que salieron nada más ¿está usted seguro? si le repito nuevamente la pregunta usted va manejando un camión en la primera esquina se suben 20 personas en la siguiente esquina se suben 10 personas en la siguiente esquina se bajan 8 personas ¿cómo se llama el conductor? Rafael ¿se llama Rafael o qué? es las personas que se bajan en la esquina no, respuesta incorrecta en un dormitorio se encuentran 4 gatitos en cada esquina se encuentra un gatito cada gatito ve a 3 gatitos ¿cuántos gatitos hay en el dormitorio? te presto hasta los dedos del pie si quieres ¿cómo, cómo? ¿me vuelves a repetir? claro que sí ahí va en un dormitorio se encuentran 4 gatitos en cada esquina se encuentra un gatito ¿ok? cada gatito ve a 3 gatitos ¿cuántos gatitos hay en el dormitorio? 11 ¿cuántos? 11 ¿por qué 11? 11 porque no es que 4 están en el dormitorio no no no, 7 ¿por qué 7? 7 porque pues en cada esquina pues están los 4 que ustedes me mencionaron primero y luego los 3 los 3 que están ahí te va fíjate vamos te voy a ayudar a descubrir la respuesta ¿ok? mira en un dormitorio dormitorio hay 4 gatitos en cada esquina hay un gatito ¿cuántos vamos ahí? 4 4 cada gatito ve a 3 gatitos ¿cuántos gatitos hay? si ya tienes a los 4 gatitos y cada gatito ve a 3 gatitos en cada esquina entonces ¿cuántos gatitos hay? entonces hay ¿cuántos puntos tiene? ¿cuántas esquinas tiene? este un dormitorio 4 4 en cada esquina hay un gatito y si tú fueras uno de esos gatitos y ves a otros 3 gatitos ¿cuántos gatitos hay? contándote a ti 4 pues 4 pues 4 respuesta correcta en un dormitorio se encuentran 4 gatitos cada gatito se encuentra en una esquina del dormitorio cada gatito ve 3 gatitos ¿cuántos gatitos hay en el dormitorio? 4 ¿no? ¿por qué? porque o sea son 4 gatos y pues obviamente que cada uno ve 3 gatitos porque los 3 están o sea los 4 están en cada esquina o sea por ejemplo yo soy un gato o sea estoy viendo a 3 y conmigo son 4 ok muy bien aplausos en casita para la amiga cuéntame 4 animales que hayan estado en el arca de Moisés no pues Moisés no hizo arca ¡ah! palomita este si no lo balconeamos ¿cómo se escribe? ¿dormido o durmiendo? durmiendo ¿por qué? depende de la oración ¿no? te repito ¿cómo se escribe? dormido o durmiendo durmiendo ¿por qué? ¡ah! ya entendí no se escribe ¿no? ¿por qué? porque estás durmiendo exactamente se escribe despierto más no dormido ok manda un saludo a la cámara amiga muchas gracias ok amigos pues ahí tienen los resultados de nuestro sondeo espero que ustedes también en casita pues hayan contestado las preguntas que acabamos de realizarles a hombres y mujeres esto fue su sección ¿qué show? regresamos al estudio